6 días más tarde Si me mataron a Bigotitos Bigotitos era un psicópata Y recibió su merecido Al día después de su detección Su hermano decidió tomar el testigo Y cumplir con la profecía Soy Link ¿Puedo coger esta espada? ¡Ah, mira! Yo no tengo que ir hasta tomar por culo ¿Puedo cogerla directamente aquí? ¡Qué bien! Soy Link Ahora sí que me voy a enzarzar con ellos Ya veréis ¡Cabrones! ¡Hostia! ¡Muere! Vale Un gancho Vale Vamos a ir para la derecha Ya no me acuerdo De lo que llegamos a hacer Y lo que no llegamos a hacer ¡Uy! ¡What! ¿Qué coño ha pasado? Tinku Mandó a Piedra de un De un pedacito De un espadazo al hospital Su familia piedruna Lloró durante días Alrededor de su cama Rezando por su recuperación Piedra había acabado con Centenales de tijeras A lo largo de su carrera Nunca imaginó Que sería derrotada Por una espada ¡What! ¡Jajajajaja! ¿Qué? ¿Qué? Yo pensaba pues Yo pensaba que había Que me No sé Alguna nota O algo ¡Gracias por ver!